¿Y por qué Olimpia? Porque quiero que mis clientes tengan la sensación de ser únicos como es nuestro barco Olimpia. ¿Que por qué soy tienda Olimpia? Pues porque según mis principios, tengo que estar plenamente convencido de que el producto que ofrezco a mis clientes es lo mejor que pueden encontrar cuando entran a preguntar a este tema. Queremos ser diferentes y destacar, por eso apostamos por Olimpia. Be different. Hemos elegido la marca Olimpia desde que comenzamos nuestra andadura. Olimpia es una marca con 125 años de historia. ¿Os preguntáis por qué hemos elegido la marca Olimpia? Porque es especial para entendidos sinónimos de calidad. Apostamos por Olimpia por la calidad de sus productos, tanto para la competición como para el BTT y cicloturismo, siendo una de las marcas punteras en el sector de la bicicleta. Por una parte salta la vista, estéticamente son increíbles. Finalmente, más que explicar o tendréis que probarlas. Samos Olimpia por ser una marca centenaria, con mucha experiencia, donde prima ante todo la calidad, la innovación, la tecnología, un servicio técnico y posventa sin igual y, como no, un diseño italiano que enamora. Yo Olimpio porque Olimpia es calidad, diseño e innovación. Además, me da confianza y seguridad porque cada cliente queda totalmente satisfecho. Y os preguntaréis por qué somos de Olimpia. Pues podríamos dar miles de razones. El porqué de Olimpia, muy sencillo. Confianza, calidad y el buen hacer de su bicicleta. Somos Olimpia porque la marca nos ofrece un especial diseño y exclusivo en todos sus modelos, unas buenas calidades en sus acabados y detalles y excelentes prestaciones. Confianza y fidelidad absoluta. Somos Olimpia porque Olimpia es tradición, es calidad, es innovación, es diseño. Además, tiene una múltiple variedad de montajes y de colores, lo que nos permite ofrecer a todos nuestros clientes bicicletas prácticamente a la carta. Soy Olimpia porque soy diferente. Sus bicicletas destacan por su diseño y cuidan hasta el último detalle. Soy Olimpia porque es una marca puntera en bicicleta de carretera y mountain bike y una referencia en I más D.